1 de mayo 2009, ciudad de Medellín, barrio La Milagrosa, Día Internacional del Trabajo, aquí estamos. 1 de mayo, casi 10 de la mañana, las citas eran las 9, llegué tarde pero llegué junto a la colombiana, acaban de la requisa, bueno, eso es otro cuento, esta es la fiesta. Hay por el camino del sitio mío, carretero alegrie paso, en su tonela que fui guaquita y muy senguina le canto. Hay por el camino del sitio mío, carretero alegrie paso. ¡Gracias! 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 Por el derecho a la vida y a la libertad. ¡Colución Política! ¡que se sienta! ¡T字幕! 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 ¡Sol! 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 ¡Hueble, al mercado y al adulto se devuelve! ¡Sol! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva el primero de mayo unitario internacionalista antiimperialista! ¡Viva! 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 Por la defensa del derecho al trabajo digno. Todos estamos marchando acá. ¡Viva! 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 Ah, y otra cosa que se inventaron fue el RUT. Esto es Colombia. RUT. ¡Viva! 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 Gracias. Lo mismo. ¿Por qué nos asesinan? ¿Y cómo la esperanza de América la cita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? La violencia se ha generalizado. La ciudad de Canúra está de luto. Abajo es el ritmo del lado. No van a faltar tres, cuatro cuadras de ahí para arriba, si no es más. Crímenes de Estado. De verdad no es viva para los crímenes de Estado. Abajo es el ritmo del lado. Abajo es el ritmo del lado. Abajo es el ritmo del lado. Hijos de este pueblo, que no estamos conformes, que no estamos conformes. Por este mal gobierno, por este mal gobierno. ¡Hacen los impuestos! ¡Hacen los impuestos! ¡Hacen los impuestos! ¡Y los alimentos! ¡Y los alimentos! ¡Por las militares! ¡Por las militares! ¡Aven si los cristianos! ¡Aven si los cristianos! ¡Tranmitiendo maquillaje! ¡Tranmitiendo maquillaje! ¡Aven si los cristianos! ¡Ay, capucha! ¡Maquillaje! ¡Tranmitiendo para Rayo Capucha Nacional! ¡Acá! ¡Con los compañeros de la fuerza pública! El pueblo, los pueblos flotados, el pueblo uniformado también es explotado. ¡Queremos preguntarles a los uniformados! ¿A qué les quieren dar miedo? ¡Suscríbete! 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 Aún sigo subiendo cuadras y cuadras de manifestantes. Hay gente que ni celebra. Creo que el día del trabajo es un día para resistir. ¡Suscríbete! 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 La última parte de la marcha. cuadras y cuadras llegando al Parque La Milagrosa.